Cada vez son más dramáticas las advertencias cuando el mundo se reúne en una cumbre para proteger el medio ambiente. Hoy hay dos temas centrales que dominan el encuentro en Sharm el Sheikh, en Egipto. Primero, básicamente es, además de cómo recortar las emisiones de dióxido de carbono, que básicamente están destruyendo el medio ambiente, es cómo hacer que las grandes promesas que hacen los mayores contaminantes, los mayores países contaminantes, vayan a la práctica y no se queden más que en palabras. Ese es uno. Y el otro es una especie de llamado desesperado de los países más pequeños o de los países más vulnerables. Por ejemplo, Pakistán, las islas del Asia-Pacífico. Todos ellos dicen, ojo, nosotros estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático provocado por los países que más emiten. Es decir, ¿quiénes son esos países? China, Estados Unidos, India, la propia Rusia. Muy pocos de esos países están hoy en Egipto. Por ejemplo, ni China, ni India, ni Rusia están. Por lo tanto, los pequeños países hoy llevan esa voz cantante en Egipto y dicen, si ustedes no van a hacer nada para recortar sus emisiones, la cantidad que contamina en el medio ambiente, entonces páguenos, compensen con toda la contaminación, con dinero, para que nosotros podamos preparar a nuestros países para evitar las dramáticas consecuencias del cambio climático. Desde el lado de la Argentina, desconozco qué posición tiene nuestro país. Contame un poco a dónde estamos parados, si es que tenemos alguna política exterior al respecto. La Argentina siempre tuvo una política bastante proactiva respecto de encontrar soluciones globales y consensuadas para el cambio climático. No está entre los presidenciales emisores. Tiene muchísimo potencial, y esto lo han recalcado todas las administraciones, desde el Alberto Fernández a la de Mauricio Macri, antes que ellos, la de Cristina Kirchner. Muchísimo potencial de energías renovables. Pero, ¿qué sucede? Ese potencial no ha sido explotado, obviamente, condicionado por la crisis recurrente de la economía argentina. Por lo tanto, la promesa de llegar prácticamente a casi a mitad de siglo, a lo que se llama el net zero, es decir, cero emisiones, parece cada vez más distante. En ese sentido, diríamos que la Argentina tiene un poco la pata flaca, pero, por el otro lado, la voluntad de consensuar y encontrar acuerdos para limitar las emisiones ha sido muy proactiva. Es decir, que te diría que está en el medio de la reunión. Pensaba, linkeando uno de los temas, lo que nos decía Diego Laje, desde Washington a lo que estás contando vos, el fantasma de un Trump volviendo podría dinamitar toda posibilidad a un acuerdo razonable, ¿no? Completamente. Recordemos que Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, el gran acuerdo para proteger el medio ambiente y para ir reduciendo las emisiones de cara a mitad de siglo. Él lo retiró y, ¿por qué? Porque básicamente dentro de su argumento respecto a qué sucede con el cambio climático hoy, decía, verdaderamente no hay un calentamiento acelerado, sino es el impacto necesario y gradual de la actividad humana sobre el clima. Bien, retiró, volvió Biden y Biden reformuló el compromiso de Estados Unidos con la protección del cambio climático, volvió a introducir a Estados Unidos en el Acuerdo de París e incluso pasó la mayor legislación de protección del medio ambiente y desarrollo de tecnologías verdes este año en Estados Unidos. Sin embargo, todo eso podría estar condicionado por lo que suceda entre hoy y los próximos días. ¿Por qué los próximos días? Porque el recuento de votos va a ser lento en algunos estados con el Congreso. ¿Por qué? Porque si los republicanos efectivamente, como prevén los sondeos, se alzan con la Cámara de Representantes seguramente y probablemente con el Senado, entonces van a condicionar no solo la legislación que ya está vigente, sino toda próxima legislación y la postura de Estados Unidos respecto al cambio climático a nivel global. Me quedo pensando, Inés, en la coyuntura compleja, porque vos lo decías al comienzo, o sea, estamos frente a un tema de emisión compleja. Agregale la crisis energética por la guerra de Ucrania, ayer lo veía Rishi Sunak diciendo, bueno, estamos, es el peor escenario posible, ¿no? Totalmente, ese es un, ya acá tengo el tema más sensible de este año probablemente para el cambio climático. Después de una pequeña pausa que hubo, que cayeron mucho las emisiones durante los primeros meses de la pandemia, el mundo en su afán por recuperarse económicamente del bache, del enorme bache que fue la pandemia, empezó a emitir mucho más de los niveles prepandémicos. A eso agregale la guerra que empezó con la invasión de Rusia, que básicamente desacomodó toda la matriz energética del mundo, incluso la nuestra, recordemos la falta de dólares, está directamente relacionado con eso. Entonces, lo que sucede es, hoy están los grandes consumidores de energía basada en fósiles, es decir, petróleo, gas, están tratando de estoquearse, están tratando de aumentar sus reservas, por lo tanto, el gasto de la contaminación es mayor. Sin embargo, lo que esos países dicen es, estamos dando dos o tres pasos atrás, es decir, estamos subiendo nuestro nivel de emisiones, ¿por qué? Porque de acá en más, lo que vamos a hacer para compensar este corte de dependencia de Rusia con la energía, es dinamizar las energías alternativas. Por lo tanto, damos dos pasos atrás ahora, pero en 10 años vamos a estar un poquito mejor que hoy en cuanto a las emisiones. Inés, ahí la duda siempre es qué es lo que hace China, ¿no? Bueno, ese es el gran interrogante y la gran preocupación, Pancho, varias cosas sobre eso. Primero, China no está en la cumbre, ¿por qué? Porque hay un argumento central que no es nuevo, no es propio de esta era de máximo poder de Xi Jinping, que es que China lo que dice es, nosotros somos un país en desarrollo, no somos una economía desarrollada todavía. Cosa que es cierta porque si nosotros factoreamos el PBI de China por la población, nos va a dar un bajo nivel de PBI per cápita, o al medio, no bajo. Bien, entonces dice, nosotros no podemos estar condicionados por las mismas restricciones a las emisiones que los grandes países, como aquellos de la Unión Europea o Estados Unidos. Por lo tanto, no podemos comprometernos a no generar tantas emisiones. ¿Y qué sucede con China? China es el mayor productor de emisiones y además es el mayor empleador de carbón, de energía de carbón, que es una de las que más contamina. Es decir que, pese a que es también uno de los grandes desarrolladores de tecnologías de energía alternativa, no logra compensar con eso todo lo que emite. Por lo tanto, la postura de China es casi tan o más importante que la de Estados Unidos. Y en este momento de repliegue de China, porque está replanteando su relación con Occidente, su ausencia en Egipto es uno de los grandes, grandes...